No, eran los cuatro creo ya, güey. ¿Dónde están, Lalo? ¿Cuántos ahí? No, son dos acá. Se los mapearon. Les tengo kill drone con ellos, güey. Ya me lo destruyeron, ya me lo destruyeron. Si me esperas, Dan, puedo rushearle por detrás. Uno me cayó encima. Uno me cayó encima, uno lo tengo encima. Acá. ¡El amigo de la zona! Ah, se fue a meter con ese vato. ¿Cómo se fue? Bueno. Te volviste a estonear. No, no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Lo tiré por si subía el vato. Objetivos de recompensa marcados. Sí. Mátalo. Eh, pues falta el de arriba, ¿no? ¿O fue el que había caído? No, el que se tiró. No, es que te dije que alguien se había tirado. Oye, este güey va... Le hacemos focus. Ah, está dando vueltas en camión, güey. Entendido. Olviden eso ulti. Vamos por él. En los... ¿Qué haces o no? ¿Qué haces o no? ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! Hostil maniobrando. Ah, pero están lejos, Tilina. ¡Cancelen eso! ¡Aquí! ¡Ira, va la tienda, va la tienda! ¡Ostil maniobrando! Yo iré. Ah, pero no tengo... Ah, ¿a dónde va? Sí, va la tienda. Ya revivió. Te me vas a dejar que estaba aquí arriba, ¿no? ¡Qué bravo! ¡Tú necesito! Buena, buena. Casi lo abato, güey. Casi. Hit marker. Ah, ahí está, papá. Ah, 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 ah. ¿Qué fue esa? Ah. Le va a caer el otro allá arriba. Ataca aéreo de precisión aliado en camino. Ah, ya le lanzó un ataque. A ver si lo remata. ¡Ay, me caí! Si hubieras molestado, bro. Igual, hack. Mira, aquí hay placas y cosas. ¿Y dinero? ¿Dineros? ¿Y balas? De medio calibre. Marcando, bueno, la bestemura. Wallhawk todo lo puede, eh. No manches. Es que voy a disparar ahí de pura casualidad a ver si está... Mira, eh, va cayendo, va cayendo uno ahí. En movimiento. Equipo aquí en la tienda. Equipo aquí en la tienda. ¡Equipo, platona! O en el avión. No sé si está en el avión o en la tienda. Me dispara allá. Ah, está dentro del avión. Sí, está dentro del avión. Está dentro del avión. Lo quebré. Ahí va, ahí va otro. Ahí va, ahí va otro. Era ese, ¿verdad, Livo? ¿Ah? ¿Era ese? Sí, era ese. El que estaba dentro del avión. ¿Por ahí lo hay? Ajá, era el SAO. Ahí, 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 ahí. Enemigo detectado. No tengo, no tengo, no tengo. Ah, o sea. ¿Por eso? Tiro balas, voy por balas. Aquí hay, aquí hay. De medio calibre localizada. Ya vamos, aquí hay. De medio calibre localizada. Acá hay más. De medio calibre localizada. Vamos a cruzar, vamos a cruzar una vez. Aquí hay carro para cruzar. Ah, sí, no, acá hay otro. Estás perdiendo terreno. Yo lo conduciré. Reusámonos en el vehículo. Yo conduciré. El asiento es mío. Ey, ya, ahí, ahí. En la tiroles hay gente ya, ¿eh? Vea, vea, vea. Vea, vea, vea la otra. ¿Para qué? Si puedes bordear. Arcanse a tu. Va solo, ¿eh? Ya, voy para allá, voy para allá. ¿Pero por abajo o por arriba? Se acabó el tiempo. Objetivo no completado. Prefiente arriba. De acuerdo, yo conduciré. UAB enemigo arriba. De medio calibre localizada. No hay nada acá arriba, don. De medio calibre localizada. Pues aguantamos, ¿no? Hay gente en storage con escudo. Ahí hay uno, Leo, mira. Contacto. Ah, ya. Oh, ¿qué madre? Se nos están lanzando o algo. ¡Están disparando! Es el escudo. No, esa madre, ¿cómo se llama? Es el sniper. No, está. Ay, casi casi lo remata. Es el arco. Es el arco, mamá. Y ese lo va a acabar. Como cinco tiros nomás. Ay, güey. También trae esa madre. Eso es. A ver si no me revienta. Resiste. No te tengo. Del lado derecho. Hay uno. Sí, hay un sniper. ¡Yera, yera, 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 yera! Abatido, abatido, abatido. En la piedra. ¡Ese! ¡Me entiendo! No traes tu ataque, ¿verdad, Tilina? ¡Sí, se lo trae! ¡Lánzalo, lázalo en la piedra, lázalo en la piedra, Tilina! Ahí donde están esos güeyes. ¡Atención! ¡Ataque a él! Acá, acá está reviviendo al sniper en la zona. ¡Eh, salió! ¡Corrió, corrió! ¡Corrió, le pega! ¡Ey, ya voy, ya voy! ¿Aquí lo están dando? Abatido, abatido, otra. ¡No, me están disparando aquí! ¡Ah, el ala se durmió! ¡Ponte de pie! ¡No, me están hasta ayudan! ¡Fui a orinar, fui a orinar! ¡Me estaba mirando! ¡Avante, claro! ¡Avante, se dispara! ¡Ah, no, me viene! ¡Vamos, vas! ¡Ponte de pie! ¿Se han dado las platas, eh? ¡Vamos! ¡Hablo! ¡No, ven! ¡Se murió con el ataque! ¡Está muy duro! ¡No, ven! ¡Gazas de que ando se! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Ah, ya había batido a tres! ¡Eh, gente, la tiene una cobia! ¡Eh, gente, la tiene una cobia! ¡No, está allá, está allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Le tiraron al ataque, le tiraron al ataque, vámonos! ¡Yo con tu sireni! ¡Es que la siente un tío! ¡Guárdate en mi lugar! ¡Ya una coja de balas, eh! ¡Sin movimiento! ¡Vale! ¡Sin cudo! ¡Ah! ¡Eh! Me dieron una kill de uno que abatí ¡Ahí está me tu dinero, Lalo! ¡Ah, no, tú, Lio! Hay que comprar plata ¡Eh! ¡Tú lo doy misero! ¡Tú, ven! ¡Yo me encontré una kill! ¡Aquí hay pinta que se está acercándose! ¡No, pues vámonos! ¡Cruzamos de una vez, no! ¿Dónde nos ponemos? Se vieron allá ¡El movimiento! ¡Por si necesitan comprar! ¡Yo conduciré! ¡El asiento es mío! ¡Guárdate en mi lugar! ¡Se bajan, eh! Porque luego siento que yo me bajo y ustedes se van de largo con el... ¡Rover! ¡Avisa! ¡Avisa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, me snipearon! ¡A la verga! ¡Espera que traiga mierda! ¡Bájate, Tilina! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Este no! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Son esos güeyes, Lalo! ¡El de morado! ¡Está dando brillo el güey! ¡Eso es! ¡No dejan de disparar! ¡Pua! ¡Es una lupa que podemos hacer, eh! ¡Contrato de carroñero localizado! ¡Lo hacemos! ¡Necesitamos dinero! ¡Vamos! ¡Toma, Lleguia! ¡Ya veas que las últimas tres, güey! ¡Va! ¿Por qué no agarran la lupa? ¡Caja de suministro! ¡Venga, por qué! ¡Asegúrate, paquete! ¡Sí, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Sabía, güey! ¡Sabía, güey! ¡Era los que habían revivido por aso! ¿Cuántos son? ¡Uno por lo menos, uno por lo menos! ¡Ya lo vi! ¡O sea, dos por lo menos! ¡Sí, eran dos, eran dos, por lo menos! ¡Tuneado uno! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá, acá! ¡Frente de mí! ¡Ya, ya, ya! ¡Muertos, muertos, muertos, muertos! ¡Me atorbió! ¡Vean la nueva zona! ¡No, por aquí ya! ¡Una madre, no es así ya! ¡Aquí, en laje! ¡Justo aquí! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cero! ¡¿Quieres que lincharle para todos?! ¡Entrega de armamento y se dirige hacia allá! ¡Quedaste entre los mejores 25! ¡Muy bien hecho! ¡Ahí quedan placas, eh! ¡Marcasos de calibre, pequeño! ¡Ya, ya agarre, ya agarre! ¡Ahí quedan placas, ya agarre! ¡Ajetivo actualizado! ¡A la siguiente ubicación! ¡UAB, enemigo, arriba! Quedamos a orillas, nos metemos. A la casa. Con los vatos viéndome, güey. Bueno, ya, ya, nada más uno. Ya se fueron. ¡Ah, no! Todavía siguen aquí, güey. ¡Ah! ¡UAB, enemigo, arriba! ¡No pasa, ya escató! Ya ni hay tienda, güey. Hay que procurar que nadie muera. Ya está. Estamos en la zona segura. Tengo caja de placas. ¿Vale? Digo, caja de balas, perdón. Caja de balas. ¿Sí? ¿Vale? ¿Se escuchan fuerte los putazos? ¡Direiros, están andando! Marcando punta. Bueno, están un poquito de jodá. ¡Bien, mira todos! Ahí los vi. Hostil maniobrando. Pero a eso se los van a dar otro equipo. ¡UAB, enemigo, arriba! Ah, están comprando, güey. Están todos los equipos enteros, güey. Están todos los equipos enteros. Mira, van a venir desde acá, eh. Mira, ahí va, va. Miren, a lo mejor, miren, acá hay un equipo. Cuatro. ¡Cuatro! Ahí vienen, ahí vienen. ¡Aquí, ahí vienen! ¡Aquí, ahí vienen! ¡Aquí, ahí vienen! ¡Ay, sí! ¡Ave, está, güey! Ya están mirándose acá. Ya están mirándose acá. Sí, sí, ya los vi. Marcando nueva zona segura. Todos están ahí. ¡Tengo movimiento! ¡Tengo movimiento! Sí, sí, no disparen. Sondean su caja, güey. Sí, sí, ahí van los tres, ahí van los tres. Ahí van los cuatro. Vamos, vamos, vamos en su espalda, vamos en su espalda. Vamos en su espalda, vamos en su espalda. Si tienen uno al tiro, nos lo chingamos. ¡Enemigo detectado! ¡Una, dos, tres! Enemigo batido. Están adelante, son las banderas, creo. Ya me vieron, ya me vieron. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Están palos, eh! ¡Por acá, por acá! ¡Enemigos en la zona! ¡Va, termina! ¡Mato otro! ¡Ya me arrebo, ya me arrebo! ¡Me empiezo a parar! ¿No puede venir de prota? ¿No puede venir de prota? No, si cruza me chingas, si cruza me chingas, si cruza me chingas. Sí, sí, que uno reviva. Este de aquí, este de aquí. Que uno reviva y el otro lo levantaba para... Ya, ya, ya fue. Faltan dos, faltan dos, faltan dos, eh. Esperemos que irnos, espera una larga caminata. Sí. El sniper está por allá, creo que es el de los pies. ¡Está ahí, está ahí! ¡Tengo movimiento! ¡Me aplaqueo, me aplaqueo! ¡Lo abatieron, lo abatieron, lo abatieron, lo abatieron! ¡Allá va, allá va, va para allá, va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Aguanta, aguanta! ¡Se va a topar al otro equipo, se va a topar al otro equipo, güey! ¡Lo abatió el otro equipo! Güey, estamos en mala, pero mala posición. Ahí se están pegando enfrente, Lalo. El otro equipo está en la tienda, eh. ¡El otro equipo está en la tienda, Lalo! ¡No te salgas por ahí! Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. El otro equipo está acá enfrente de nosotros. Estamos en mala posición acá, eh. Ah, es que son dos equipos, ¿verdad? Gas acercándose, reubicando zona segura. ¡Ah, no, pero digo... Está, van a... Está aquí, lo que dice lo mismo. Sí, lo vi. ¡Puedes ganar! ¡C muerto! ¡Buena, ya han pasado! ¡C no, no, no! ¡Están acá al lado! ¡Están acá! ¡Están ahí, están ahí! ¡Están ahí. ¡No mames! ¿Dónde? ¿Dónde? De acá a la derecha Unfato a la derecha Unfato a la derecha El gas está pasando Unfato a la derecha Abatido, abatido Abatido, abatido Abatido, abatido Abatido, arriba No está, está roto, está roto Yo me levanto Yo me levanto, yo me levanto Lalo, vamos a cruzar uno Tres, tres, tres El 1 va aquí Adelantito No, esos son dos, son dos ¿Quién es el de frente ahí? Iré por ahí Ya lo vi ¿Más queda ese? No, quedan dos Está aquí en la derecha No, está acá, me llevan Están en el bagón Queda uno Queda el de atrás de la roca Ya está avanzando Nueva zona segura Se ha roto Lalo Los llevamos lo que es nuestro Y los hicimos pagar Ay, wey Lo quebré, lo quebré No se quería morir el desgraciado, wey Se queda agachado y no salía para nada, wey Hala Veinticin 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 Dos. Dos. Tres.